Música Cárnicas Ibarra fue fundada en 1960 en Tolosa y trasladada a Ibarra en 1989. 59 años de experiencia hacen que, desde unas modernas instalaciones, manipulación manual detallada y artesana, un envasado actualizado y un servicio en transporte refrigerado propio sin igual, sea la referencia en carnes de vaca, porcino, aves embutidos y elaborados. Los pastos y caseríos donde han nacido y se han criado sus animales se encuentran aquí mismo, a escasos kilómetros de Asunción Clínica, aunque lo complementan puntualmente seleccionando proveedores nacionales y europeos. Selecciona las mejores chuletas de vaca tanto nacionales como europeas, por raza, edad, rasa y marmoleada de la carne. Y como en todo ese proceso de crecimiento, la sostenibilidad y el bienestar son objetivos principales. Producen carne que garantiza la máxima calidad. Una carne con mínima manipulación. La carne más carne. Las técnicas para la crianza de animales han sido transmitidas generación tras generación. Y preservar este tesoro es también otro de sus objetivos. Para que los caseríos se sostengan, para que los pastos y montes estén bien mantenidos y para que sigamos comiendo de forma sostenible. Gracias.